Estamos planificando las actividades para el jueves. Bueno, dentro de las actividades, primero el gremio va a tener una reunión, los gremios, tanto docentes como no docentes, una reunión con la rectora, donde van a hablar de la problemática universitaria el miércoles, también es dentro del cronograma de actividades. Entre las otras actividades tenemos el jueves, paro sin asistencia, y por la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a convocar una radio abierta, en donde queremos que sea eco de todas las propuestas de cambio y todos los reclamos de tanto el gremio docente, no docente, estudiantes, e inclusive de la multisectorial. Por un lado, tenemos la radio abierta, y al mediodía vamos a tener una clase que va a estar a cargo del profesor Hernández, acerca de la situación del presupuesto en las universidades nacionales. Básicamente, después ver algunas otras actividades de entremedio, como pintada de cartel y demás, pero básicamente son esas las actividades, bajo las consignas básicas, en el caso nuestro, de paritarias libres, restitución del FONID, salarios dignos y presupuesto, que es la única forma que podemos asegurar que las clases se den de la forma adecuada para todo el mundo. ¿Cuál es el lugar elegido para estas actividades? Bueno, el lugar elegido es la plaza, es la plaza central, y ahí vamos a congregarnos, así convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar de las actividades, tanto de la radio, poniendo su voz y su cuerpo, y también participando en la clase del profesor Hernández. Más allá de que se unan los colegas en este plan de lucha, es importante interactuar con la comunidad, que se puedan acercar a la plaza para sacarse algunas dudas, para reflexionar sobre el sistema universitario, un poco para que la gente común, los vecinos, puedan entender lo que está sucediendo en el sistema universitario nacional. Sí, yo creo que estás en lo correcto. Nosotros hacemos ese tipo de actividades en la plaza con la idea de vincularnos y tratar de difundir la problemática e intercambiar con la ciudadanía. De hecho, también están convocados los gremios de la enseñanza media, o sea, esta UPC también va a participar. Entonces, va a estar convocado un poco todo el espacio público de educación y también, quizás, contemos con la participación del agente de salud. Esto toma un valor significativo, teniendo en cuenta que se unen todos los claustros de la universidad. Sí, es un poco histórico y la verdad que, desde la perspectiva de AGD, estamos planteando que tenemos que ir, todo el trabajo de lucha tiene que estar conducido dentro de un conjunto de objetivos, por supuesto, solucionar la problemática salarial, pero sí convocar una asamblea universitaria donde se aborde el tema de todo el problema presupuestario y demás, y los desafíos que tiene ante el ajuste que propone el Gobierno Nacional.